¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buen día Andrés, ¿cómo están? Bien, muy bien. Martín, queríamos consultarlo cómo está tomando la industria toda esta crisis de lo que es la pandemia del coronavirus y cómo se está reaccionando desde el sector. Bueno, a ver, hay distintas dimensiones. En primer lugar, con muchísima seriedad, nosotros acompañamos a todas las medidas de precaución que se han tomado a nivel nacional, provincial, porque entendemos que esto es serio y debemos estar todos colaborando para que no se agrave aún más. Entonces, desde ese lado, hemos enviado a todos nuestros asociados recomendaciones de cómo actuar, que no son ni más ni menos que las mismas que ha trabajado el Ministerio de Salud. Por otro lado, estamos siguiendo atentamente la evolución de la parte económica, porque está afectando ya seriamente, en algunos casos, la cadena de pago y el nivel de actividad, ¿no es cierto? Porque evidentemente, al cortar la circulación de personas, se reducen las compras, se reducen las operaciones, se reducen las ventas, y eso está generando dificultades ya a la hora de pagar salarios, afrontar los impuestos, y eso nos preocupa muchísimo. Por eso que, en forma paralela, le hemos pedido al Gobierno Nacional, a través de una solicitada el día de hoy, que intente, de alguna manera, contener esto, ayudar, auxiliar financieramente, sobre todo a las pibes, porque la situación es difícil, y va a ser aún más difícil, y a fin de mes, hay que pagar los sueldos, hay que pagar los impuestos, los servicios, y hoy por hoy, ya la renta es significativa. Claro, y para un sector que ya venía muy golpeado, como hemos charlado en otras oportunidades, Martín, como la gran mayoría de los sectores de la economía argentina, también hay que decirlo, ahora se le suma esto, que es, bueno, básicamente, me parece que es parar la rueda, ¿no? Exactamente, una interrupción que hasta ahora, si bien fue pancial, tiene impacto en prácticamente todas las actividades, y que si esto empeora, el impacto ya va a ser brutal. La verdad es que no estamos preparados nosotros para interrumpir nuestras actividades un par de semanas, y afrontar todos los compromisos normales y habituales. Entonces, yo creo que hay que pensar en algún tipo de ayuda y auxilio, porque si no, las industrias, las empresas de por sí, solas, afrontar esta situación, va a ser muy difícil que consigan salir adelante. Claro. Este auxilio, ¿de qué podría tratarse, Martín? ¿Algún tipo de crédito a tasa blanda? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que hay que ser imaginativos, los otros países ya están trabajando en esto, básicamente ayuda, sobre todo para hacer frente al pago de los sueldos, sueldos, cargas sociales, no sé si postergación de impuestos, o algún préstamo para financiar el pago de los mismos, a su vez hay muchas empresas que están endeudadas por el sistema financiero, con lo cual cubrir la cuota del préstamo también va a ser dificilísimo, porque al no haber venta no hay recaudación. Claro. Sí. Entonces, un combo de, en algunos casos, en las empresas que son muy, muy pequeñas, algún tipo de subsidio directo, no lo sé, pero sin la ayuda del gobierno, sobre todo a nivel nacional, va a ser muy difícil sobrellevar las consecuencias de este tipo de interrupción, ¿no? Claro. Ya venían complicados, digo, por lo que tiene que ver con el comercio exterior, Martín, me refiero a que, bueno, prácticamente hoy no se comercia más en el mundo con todo esto, y menos con China, que era una de las grandes potencias, los insumos importados que venían de allá, lo que nosotros le vendíamos a ellos. Sí, China fue el primer país que lo sufrí en directo, ellos ya pasaron esta ola, la diferencia es que ellos tienen de por sí un parate por el Año Nuevo China y por los festivales, entonces, esto fue un parate que complicó, pero nosotros no estamos acostumbrados a parar nuestras economías 15 días, 20 días, un mes. Claro. China ya está en la fase de recuperación, ya comenzó a reactivar, pero a nosotros eso nos va a llegar tarde, y mientras tanto hay que seguir pagando suelos, digo yo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Para que reitere algo que charlábamos al principio de esta conversación, Martín, ¿cómo se está trabajando hoy en la industria? Bueno, estamos todos muy conmocionados por esto acá, la primera preocupación es la gente, cómo protegemos a nuestros empleados, tomando las precauciones para aquellos que son grupos de riesgo, ¿no es cierto? Personas con más de 60 años, que tengan alguna predisposición, o asmática, o alguna otra enfermedad. Después estamos viendo cómo hacemos para que si existe algún contagio no afecte a todo el grupo de personas, estamos separando los grupos de tareas, pero en algunos casos se hace difícil, porque sobre todo en las pymes no hay tantos, no hay tanta gente. Claro. Y en algunos lugares decir, bueno, te quedas a trabajar desde tu casa, puede ser viable, pero en otros es difícil. Así que se está intentando proteger de la medida de lo posible, pero el tema es que las compañías tienen que seguir trabajando, porque si no, se para todo. Claro, ese es el tema, ¿no? Porque cuando ayer muchos hablaban del home office y demás, la verdad que en el home office no vas a trabajar con una máquina, por ejemplo, desde tu casa. Claro, para algunas actividades es viable, es posible, pero para lo que es la producción, el mismo comercio, una cosa es comprar por internet, pero alguien te lo tiene que entregar, alguien tiene que preparar el pedido. Entonces, no en todas las actividades es posible implementarlo a full. Así que, bueno, estamos todos leyendo los noticieros, intercambiando comunicados, intercambiando información, y viendo qué están haciendo nuestros colegas como para acompañar esta situación quizá de por sí es dramática. Claro. Martín, le agradecemos por este contacto y seguimos charlando pronto seguramente. Gracias. Bueno, te tengo un muy buen día, gracias. Muy buen día, ¿eh? Javier Martín es el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe para ir tanteando cómo los distintos sectores están reaccionando y accionando a partir de lo que es la crisis del coronavirus.